Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Alfredo Cruzat, jefe de metodologías sectoriales de la Asociación Chilena de Seguridad. En LAH, con el fin de ser de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, seguimos desarrollando actividades que nos permitan colaborar con la seguridad y salud en el trabajo de nuestras empresas e instituciones afiliadas. En esta oportunidad, nos reunimos nuevamente para revisar la actualización de protocolos sanitarios para establecimientos educacionales, con especial foco en la educación escolar y parvularia. Entregaremos recomendaciones médicas y medidas preventivas para evitar el contagio de COVID en tu sala de clases y en la comunidad educativa. Dado las últimas modificaciones de protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Educación. Antes de comenzar, les quiero comentar que pueden dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, las que trataremos de responder de manera escrita y otras al final de la presentación. Ahora quiero dejar con ustedes a José Luis Urnia, especialista senior en seguridad y salud en el trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad, ingeniero civil acústico y civil industrial, con especialización en higiene industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, en iluminación en la Universidad Católica de Chile, programas de salud de la voz en Simpro de Sao Pablo y la Universidad de Buenos Aires. Adelante, José Luis. Muchas gracias por el pase, Alfredo. Voy a pasar aquí a compartir mi presentación y les pido, por favor, que me confirmen si se está todo proyectando correcto para poder empezar. Sí, José Luis, se ve perfecto. Se ve perfecto. Ya, espectacular. Bueno, muy, muy, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos reunimos para hablar, para conversar, para tratar de aclarar las dudas respecto a la actualización de los protocolos sanitarios en establecimientos educacionales, en función de las nuevas directrices que se han publicado actualmente. Para eso, tengo que preparar la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hablar de las orientaciones para el reencuentro educativo, ¿cierto?, en el contexto de las medidas sanitarias, este último documento que se publicó al respecto. Y también vamos a aprovechar de hablar de un documento que se subió hoy día en la página del Ministerio de Educación, que tiene que ver con la aplicación del nuevo paso a paso que entró en vigencia el jueves pasado en los establecimientos educacionales. Luego, una pequeña mención a las herramientas Hatch. Fui a ser más breve en esta ocasión al referirme a esto, ya que hemos realizado ya bastantes seminarios con respecto a esta temática, así que voy a enfocarme principalmente en lo que son las actualizaciones y los lugares donde están nada más. Y luego nos va a acompañar Guillermo, Guillermo le manda, para hablar de lo que tiene que ver con el área de salud, ¿cierto?, con el manejo de casos en este nuevo contexto y con esta nueva legislación. Bueno, entonces, para partir, tenemos las orientaciones para el reencuentro educativo, ¿cierto?, medidas sanitarias. En el webinar que hicimos respecto a esta misma temática hace aproximadamente un mes, estaba mirando, hablamos con respecto a los dos documentos que aparecen ahí a la izquierda, ¿cierto?, los protocolos de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales y para establecimientos de educación parvularia. Bueno, estos cuerpos legales han sido actualizados por las orientaciones para el reencuentro educativo, que es lo que podemos observar ahí en primer lugar, que es de marzo del 2022, en cuyo anexo aparece mencionado todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, y este documento que fue subido hoy, que es de medidas sanitarias para establecimientos educativos en el marco del plan, seguimos cuidándonos paso a paso. Entonces, yo voy a aprovechar ahora de abordar ambos en el contexto actual, por supuesto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos mencionan estos dos documentos nuevos? Al igual como mencioné al iniciar la presentación en el webinar anterior, está muy claro ya a estas alturas que la principal medida de salud pública que tenemos para lo que es controlar, en el fondo, la pandemia que nos ha tocado vivir, es la vacunación. Entonces, estos documentos también ponen el acento en esto, y establecen la vacunación como el eje central, ¿cierto? Y abordan cierta temática que también causaba bastantes dudas cuando hablábamos el mes pasado, que tiene que ver qué pasa si es que yo no cumplo con el 80% de vacunación en alguno de mis cursos, y en el fondo, en este sentido, aquí, en este documento que se encuentra vigente, se establece que desde mayo, o sea, desde el próximo mes, si es que no se cumple con el 80% de un curso vacunado, debemos mantener la distancia mínima de un metro. Para eso, han habido ciertas campañas, se han tratado de empujar, y actualmente se está tratando de empujar lo que es la vacunación, para poder llegar a este umbral, y es importante que nosotros ya, en el contexto de nuestros establecimientos educacionales, vayamos monitoreando cuál es el avance de la vacunación en los distintos cursos, porque a partir de mayo, si es que no llegamos al 80% de vacunación en esos cursos, debemos volver a respetar lo que es la distancia física y la distancia mínima de un metro entre las personas en un mismo curso. Aquí, esto está también disponible en la página actualmente del Mineduc, y bueno, vuelve a poner en el tapete lo que acabo de mencionar, es muy relevante continuar promoviendo la vacunación, para que de esta forma todos los integrantes de la comunidad educativa cuenten con su esquema completo. Importante, como les mencioné recién, a contar de mayo, en los cursos donde haya una vacunación inferior al 80%, se deberá mantener la distancia de un metro entre los estudiantes. Bueno, como mencioné también, solo recordar que nosotros podemos ir monitoreando el porcentaje de avance en nuestros distintos establecimientos educacionales en esta página, que es de vacunacionescolar.mineduc.cl, y aquí yo ejecuto la búsqueda, busco mi establecimiento educacional, y por nivel yo voy a poder ir observando cuál es el porcentaje de vacunación que estoy alcanzando. Esto, como mencioné, también yo lo puse acento cuando hice la presentación el mes pasado, que si bien es cierto, se había puesto en términos de mantener la distancia en la medida de lo posible en el cuerpo legal que estaba vigente y en el que conversamos en esa ocasión, nosotros, para el sello COVID, el criterio que ya habíamos establecido era de que si es que un curso no había alcanzado el 80% del nivel vacunado, se debía mantener la distancia física de acuerdo a las instrucciones ministeriales del segundo semestre del año 2021. Entonces, si es que nosotros tenemos el sello COVID o lo hemos obtenido en este periodo, el sello COVID no sufre ninguna modificación porque siempre consideró que la distancia física se debe mantener cuando no se alcanza el 80% del nivel vacunado. Esto solo para aclarar respecto al sello. Un poco mención respecto al alcance. Las medidas sanitarias que se presentan en el documento vigente son aplicables en los niveles de transición de la educación parvularia y en la educación escolar. El Ministerio de Salud está trabajando en la definición de medidas específicas para salas cunas y jardines infantiles y pasa lo mismo y se mencionaba respecto a la educación superior que se publicarán ciertas guías con foco en estos establecimientos educacionales. Entonces, el principal ámbito de acción de lo que estamos conversando hoy tiene que ver con la educación parvularia, ¿cierto? Prekinder, kinder, y la educación escolar, ¿cierto? El ciclo básico y ciclo de enseñanza media. Luego, vamos a lo que son las medidas y aquí en orden de relevancia con respecto a lo que es su eficacia respecto a lo que es el control de la pandemia. Primero, por supuesto, se menciona el uso de mascarillas certificadas cubriendo nariz y boca. Aquí hay un matiz respecto a lo que conversábamos el mes pasado ya que, bueno, lo obligatorio desde los seis años eso no tiene variación en personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso, eso tampoco tiene variación pero sí hay un cierto acento aquí, una diferencia en los menores de seis años ya que se establece que es no recomendable entre cero a dos años y aquí entre tres y seis años se dice que es recomendable si bien es cierto, no se establece la obligatoriedad con respecto al uso de mascarilla en este nivel de edades sí se menciona que es recomendable es un matiz bastante relevante ya que, bueno, los niños, muchos niños incluso mi hija aprendió a ir al colegio desde su primer día que iba con mascarilla entonces siento que han tenido un periodo de adaptación bastante más prolongado e incluso ella se sentía rara si no estaba con su mascarilla entonces yo decía, claro, no es obligatoria ahora pero antes era una definición quizás personal este tema de que, bueno, puedo mantenerlo pero ahora, en el fondo del documento establece que, de todas maneras es recomendable incluso cuando hablamos de entre tres y seis años otra mención que se hace en particular para las mascarillas y que es también distinto a lo que se mencionaba en febrero es que se habla del uso de mascarillas certificadas incluso se hace mención a los tipos de mascarillas que se consideran también abordando una temática que siempre salía por ahí respecto a cuál es la duración que tiene una mascarilla para, en el fondo, desecharla y reemplazarla por una nueva entonces, en este documento nuevo esto parece más específico por ejemplo, para las mascarillas KN95 dice que se pueden utilizar por dos a tres días por cada persona a menos que presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia en el caso de las mascarillas KN95 o FFP2 se pueden utilizar por hasta cinco días por cada persona y, respecto a lo que son las mascarillas quirúrgicas estas de tres pliegues o médicas desechables se pueden utilizar por hasta tres horas seguidas o hasta que se humedezcan esto es bastante relevante porque ahora sí se establece que te debes utilizar mascarillas certificadas respecto a lo que es este nuevo seguimos cuidándonos paso a paso cierto que ahora se establecen estos tres tres pases de bajo impacto sanitario medio impacto sanitario y alto impacto sanitario y además estos dos escenarios el escenario de restricción y el de apertura y en el fondo en el documento que salió publicado hoy aparece la siguiente mención con respecto a lo que es el uso de la mascarilla en el contexto de este nuevo paso a paso en las pases media medio o bajo impacto sanitario siempre se debe utilizar una mascarilla certificada como KN95 o similar bueno esto refuerza lo que les mencioné en la en la PPT anterior y cuando es obligatorio su uso en espacios cerrados como en las salas de clases en el transporte escolar y por supuesto como dice el plan el nuevo plan paso a paso cuando aunque estemos en exteriores no es posible mantener el metro de distancia y cuando puedo prescindir de ella en espacios abiertos como patios y multicanchas en clases en clases de educación física y otras actividades pedagógicas al aire libre y también menciona que en los recreos cada comunidad educativa deberá evaluar esta medida según sus condiciones particulares hay varios establecimientos educacionales incluso de de educación superior me ha tocado conocer que han mantenido la política del uso obligatorio de la mascarilla porque en el fondo están conscientes de que sus instalaciones físicas no les permiten mantener este metro de distancia entonces aquí se abre a que cada comunidad educativa ¿cierto? pueda evaluar la medida en función de su propia realidad respecto a la mascarilla en actividad física también hay mención en el documento que se publicó hoy se recomienda realizar las actividades físicas en espacios abiertos en la actividad física realizada en espacios abiertos patios multicanchas se puede prescindir del uso de mascarilla siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el plan seguimos cuidándonos paso a paso por ahora esto es poder mantener en el fondo el metro de distancia y en las actividades físicas realizadas en espacios cerrados como gimnasios y deportivos se debe usar mascarilla pueden ser mascarillas quirúrgicas que se cambien al término de la actividad esto bueno se mantiene relativamente igual respecto a lo que era el documento de directrices para la actividad física escolar del que también conversamos en marzo pasado aquí otro punto respecto a la mascarilla que es bastante relevante y me lo han preguntado en altas ocasiones entonces preferí incorporar lo que tiene que ver con las personas que tienen dificultades o tienen problemas de audición y que recurren mucho a lo que es la lectura de los labios para poder entender qué es lo que se les está transmitiendo entonces qué pasa en ese contexto por ejemplo en una sala de clases y que un docente está exponiendo y esa persona no puede en el fondo recibir la información que se le quiere transmitir existen este tipo de mascarillas que son mascarillas inclusivas que tienen una mica pero también cuentan con un cierre entonces me permite contar con ambas cosas y estas mascarillas incluso también están certificadas entonces me permiten que se me vea la boca para que pueda leer los labios de la persona que lo necesita y además protege respecto a lo que es la contaminación de gotículas al ambiente por parte del docente entonces lo menciono porque es un escenario que me han preguntado bastante y quise incorporarlo en la presentación aquí hay solamente un tema que es bastante importante cuando si es que tenemos este problema es que esto se debe ocupar con un antiempañante hay una especie de cremita que se le coloca a la mica para que no se empañe ya que voy a estar conversando hablando etc si se empaña tampoco va a conseguir el objetivo entonces se le coloca esta crema antiempañante y en el fondo puede cumplir con su rol de una forma correcta luego de la mascarilla el documento en segundo lugar menciona la ventilación favorecer siempre en la medida de las posibilidades de cada lugar las actividades al aire libre lo ideal es mantener ventilación cruzada con puertas y ventanas enfrentadas abiertas en forma permanente para que el aire circule se acuerdan esta es una PPT que también expuse en febrero y aquí se refuerza lo que mencionaba que el escenario ideal es que tengamos una ventilación cruzada que en el fondo exista un caudal aquí que permita la renovación del aire esa es en el fondo la condición ideal pero aquí también se hace mención también a un tema que se había dejado bastante de lado respecto a la condición que vivíamos el año pasado y aquí sí se hace mención para cierta condición en particular que dice que si no es posible realizar estas ventilaciones por razones climáticas o condiciones de infraestructura se debe ventilar cada 30 minutos por un periodo de 10 minutos verificando que el aire se está renovando o sea en el fondo si mi infraestructura no me permite tener una condición de ventilación aunque sea ventanas abiertas o puertas abiertas ideal ventilación cruzada debemos tomar una política que asegure en el fondo una correcta ventilación en el aula por lo tanto debiésemos retomar lo que son estas pausas de ventilación que en este caso se establecen que son de 10 minutos cada 30 minutos de clases en tercer lugar no sé si se acuerdan este era un matiz que también existía entre los documentos de educación escolar y educación parvularia que el de educación parvularia mencionaba la limpieza y desinfección periódica y el de educación escolar no entonces ahí existía un vacío y se preguntaba oye pero entonces los escolares no tienen que seguir con la limpieza y desinfección etcétera en esos contextos siempre nuestra respuesta fue que la limpieza y desinfección es una medida basal para lo que es el control de la pandemia por lo tanto y también en el contexto del sello COVID siempre se incorporó y nunca salió lo que es la limpieza y desinfección periódica de superficies y en este caso el nuevo documento lo incorpora y menciona que la limpieza y desinfección periódica de superficies debe ser con productos certificados bueno primero debemos ejecutar la limpieza y desinfección periódica de las superficies y esta se debe ejecutar por supuesto como siempre ha sido la exigencia con productos certificados por el instituto de salud pública también menciona respecto a la capacitación auxiliar de aseo para la manipulación de estos productos y la realización de un proceso adecuado de limpieza y desinfección en este contexto me gustaría mencionar que es muy importante realizar esta capacitación ya que se han generado problemáticas de dermatitis por uso de desinfectantes etcétera y en el fondo eso se puede abortar muy fácilmente respecto con capacitaciones con un correcto uso y utilización de estos de esta de estos desinfectantes luego en cuarto lugar se lavaba al lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel que esto se mantiene y evitar el contacto físico salud compartir utensilios etcétera que también se mantiene respecto a lo que eran las directrices establecidas en febrero esto también es una modificación seguramente después va a entrar ahí más en detalle Guillermo porque no sé si se acuerdan también que antes las cuarentenas estaban establecidas para las personas que se sentaban un metro a un metro de un caso positivo etcétera pero en este caso se establece que debemos identificar los estudiantes que están en contacto cercano durante la jornada escolar esto para poder realizar la trazabilidad frente a un caso positivo esto lo va a profundizar más Guillermo en su presentación para el cumplimiento de esta medida es importante mantener organización de grupos estables y disposiciones fijas de ubicación en las salas de clases o sea tengo que yo estar claro de cuáles son las interacciones directas que tienen los distintos alumnos porque luego en función de esas interacciones se va a proceder a las cuarentenas esto lo va a hablar más en detalle Guillermo cuando realiza su presentación séptimo también acá esto no aparecía explícito sí aparecían ciertos documentos que aparecían como de apoyo en la página del ministerio pero ahora sí está explícito y es muy relevante para que no se observen problemas como los que se observan en esta fotografía que es también la misma que ocupé el mes pasado dice que la organización de ingresos y salida y organización de los recreos se debe hacer tal para evitar las aglomeraciones esto es muy 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 relevante porque esta fue una problemática que se pudo observar bastante sobre todo cuando se retomó la jornada escolar completa y coincidía la salida en la misma hora de todos los alumnos etcétera entonces ahora ya establece que se deben tomar medidas para que los ingresos y las salidas no se generen aglomeraciones siempre es importante tener estas estas pequeñas diferencias que pueden ser de a veces cinco minutos que me dan ciertas ventanas que me permiten generar un flujo de personas y no una aglomeración para encontrar a los pequeños entonces como también lo que conversábamos durante el año pasado de aprovechar los distintos ingresos con los que cuenta el establecimiento educacional entonces debemos tener cierto una política con respecto a los ingresos y las salidas y por supuesto también con respecto a lo que es la organización de los recreos que también pueden ser diferidos para ojalá poder mantener la distancia y evitar estas aglomeraciones lo mismo con respecto a las aglomeraciones un punto en que pudimos observar que se generan de repente ciertos problemas de aglomeración y es más problemático aún porque están al aire libre entonces en ocasiones podría incluso ser sin mascarilla son los típicos kioscos en los que se compran en el fondo golosinas o colaciones cierto que en esos puntos de repente se agolpan los niños para poder comprar algo y es un punto que yo llamo a que le pongamos atención y que tengamos cierta regulación quizás mantener y señalar en el piso los lugares para que organizar lo que es el tema de poder proceder a comprar en el kiosco del colegio octavo resguardo durante tiempos de alimentación esto también fue un punto que causó bastantes dudas en lo que era la exposición que realizamos el mes pasado y aquí se establece claramente que debe existir un sistema de tools disposición de diversos espacios para mantener distancia física al sacarse la mascarilla y seguir las recomendaciones previas de ventilación para estos espacios con especial atención entonces esto aquí se mantiene más o menos esto yo ya lo había mencionado en la presentación pasada que en la mascarilla es muy relevante evitar las interacciones sin mascarilla se pueden evitar estas interacciones ya sea manteniendo la distancia física como podemos observar ahí a mano derecha o también poniendo alguna barrera física a lo que es la proyección de las gotículas cierto que es lo que podemos observar a la mano izquierda es un tema que se debe tener abordado porque cuando no estamos con mascarilla por supuesto que el nivel de riesgo de contagio aumenta significativamente y luego finalmente hace mención a ciertas medidas complementarias que se pueden incorporar distanciamiento físico en todos los espacios que sea posible reuniones de apoderados en modalidad virtual realizar la mayor cantidad de actividades que se puedan al aire libre y por supuesto educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia de las medidas preventivas eso con respecto a lo que son las directrices y los matices con respecto a lo que teníamos ahora voy a hacer una breve mención a nuestras herramientas cierto hoy se actualizó nuestra página web y en el segundo banner que ustedes van a poder observar en www.h.cl van a observar esto vuelta a clase con seguridad sigamos cuidándonos y reforzando las medidas para prevenir el COVID-19 aquí ustedes van a poder acceder al kit de vuelta a clases que ya habíamos conversado pero en su versión actualizada ya en el fondo se ha actualizado las fichas se actualizó la señal ética incorporando nuevamente los temas de distancia social etcétera así que ustedes pueden vuelvo a repetir para www.h.cl el segundo banner que les va a aparecer es este y ahí ustedes pueden proceder a descargar el kit actualizado también se encuentra disponible el kit actualizado en nuestra página que ya hemos mencionado en muchas ocasiones coronavirus.h.cl ustedes van bajando y en la parte que se hace mención a las señaléticas está el kit de vuelta a clases entonces ustedes pinchan en descargar y también acceden a lo que es el kit en su versión actualizada en el kit como mencionamos no lo voy a volver a mostrar porque ya lo hemos mostrado demasiadas veces los consejos para los estudiantes material técnico para los establecimientos señal ética y por supuesto los videos de segurito y para terminar aquí con respecto a lo que es el sello COVID-H solo hacerle mención que bueno salió hoy un documento así que lo más seguro es que tengamos que volver a revisar la lista de verificación del sello COVID pero yo nos llamo a que siempre que la necesiten o cada cierto tiempo en el fondo ir a coronavirus.h.cl y descargar esta herramienta ahí aparece cuando es la última actualización la fecha etcétera y ustedes pueden en el fondo hacer la comparación con respecto a la que ustedes tienen por si acaso ustedes saben lo dinámico que esto se incorporan medidas se sacan medidas muy 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 seguidas entonces lo relevante es que podamos ir siempre que lo necesitemos a la página que es donde siempre va a estar la versión más actualizada en ese contexto nosotros tenemos las mismas secciones con respecto a lo que se aborda que la última vez que conversamos ciertas medidas obligatorias en el contexto del plan paso a paso laboral lipis desinfección control de ingreso rutina de ingreso rutina de sala de clase rutina de alimentación transporte escolar actuación ante casos confirmados rutina de lavado de manos rutina de servicio higiénico medidas organizacionales y las últimas dos secciones que se incorporaron en la última vez que conversamos que tenían que ver con ejercicio físico y salas de computadores y biblioteca aquí también les voy a dejar cuando nosotros compartamos esta presentación lo que son ciertas capacitaciones que nosotros tenemos disponibles en nuestra web que aprovechando la audiencia las recordamos que tienen que ver con el contexto educacional de etcétera eso es lo que tengo para compartir por mi parte espero haber aclarado ciertos temas y ahora los dejo nuevamente con con Alfredo para que introduzca la presentación de mi compañero Guillermo muchas gracias José Luis recuerden también todos dejarnos sus consultas en la sección de preguntas y respuestas para que sean respondidas al finalizar las presentaciones para continuar quiero dejar con ustedes al doctor Guillermo Lermanda médico cirujano de la Universidad Andrés Bello diplomado en salud ocupacional cuenta con cinco años de trayectoria en la H en este tiempo se ha desempeñado como médico de cel y de vigilancia en agencia viña al mar y actualmente se desempeña como médico asesor en la gerencia de salud adelante Guillermo bien gracias Alfredo y gracias a todos los asistentes hoy día vamos a revisar dos temas sobre la definición de los distintos casos con los que nos podemos ver a los que nos podemos ver enfrentados casos de COVID y sus otras posibilidades y además cómo debemos hacer la gestión de los casos que se presenten en establecimientos educacionales esto en base entonces al protocolo que salió en febrero de este año y además a las últimas modificaciones como las que ha estado las que mencionó José Luis entonces primero sobre los distintos tipos de casos tenemos primero que mencionar que estas definiciones se mantienen vigentes desde enero de este año ok las definiciones de casos a lo largo de toda la pandemia han ido cambiando se han incorporado algunos tipos de casos nuevos las definiciones se han ido modificando sin embargo en la última actualización del plan paso a paso que salió la semana pasada no se actualizaron las definiciones de los casos de COVID de todas maneras vamos a hacer un repaso ahora porque es importante siempre tenerlos frescos en la mente primero el caso sospechoso es una persona que está como bien dice el nombre sospechosa de estar con la enfermedad de COVID-19 y tenemos principalmente a personas que tengan una enfermedad respiratoria aguda o una enfermedad aguda que tiene por lo menos un síntoma cardinal de COVID que son fiebre anosmia o disminución o pérdida del olfato o digeusia que es disminución o pérdida del gusto ok entonces una persona con un síntoma cardinal se puede considerar ya sospechosa de COVID o que tenga dos síntomas no cardinales la lista de síntomas de COVID es larga incluye síntomas gastrointestinales como diarrea vómitos dolor de cabeza también además de los síntomas respiratorios como la tos o los estornudos otro grupo de personas sospechosas son cualquier persona que esté con una infección respiratoria aguda grave y que esté hospitalizada y hay un tercer grupo que no está mencionado acá pero tiene que ver con el primero que son las personas que han sido contacto estrecho y que tengan un síntoma de COVID cualquier síntoma de COVID puede ser cardinal o no que es lo que se debe hacer con los casos sospechosos y esto no solamente en el contexto de establecimientos educacionales ni laboral ni de educación sino que esto es una regla que aplica para toda la población personas sospechosas tienen que hacerse un test diagnóstico actualmente tenemos dos tipos de test diagnóstico que son la PCR y las pruebas de detección de antígenos y ambos son válidos para hacer el diagnóstico de COVID-19 solo hay que tener una consideración con los test de antígenos y es que estos deben ser realizados en un centro de salud habilitado venden test de antígenos en la farmacia todos los podemos comprar y los podemos usar en la casa sin embargo no tienen validez diagnóstica sino que para que sean realmente diagnósticos tienen que ser hechos en un establecimiento de salud habilitado para la toma de test de antígenos por la autoridad sanitaria un segundo tipo de casos son los casos probables y es una persona que se maneja como si fuera un caso confirmado de COVID-19 aunque no tenemos el test diagnóstico entonces yo había dicho que hay dos test diagnósticos la PCR y los test de antígenos el caso probable es alguien que se diagnostica mediante un examen de imagen un escáner de tórax es una persona que fue sospechoso pero tiene una PCR o un test de antígeno que son negativos o indeterminados y un escáner de tórax demuestra imágenes que son características de COVID-19 ese es un caso probable y el caso probable tiene que ser aislamiento hoy el aislamiento es de siete días desde la aparición de los síntomas recordemos que esto ha ido cambiando a lo largo de la pandemia si se acuerdan en 2020 esto era de 14 días este aislamiento de los casos de las personas enfermas de COVID luego fue disminuyendo a 11 a 10 y hoy estamos en siete días y eso es concordante con los cambios que ha tenido también la forma de manifestarse de la enfermedad los casos confirmados que es la definición más importante básicamente personas que tengan una PCR positiva o un test de antígeno positivo como lo mencioné antes el test de antígeno debe ser realizado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria para el uso de estos test si es que alguno de nosotros tiene test de antígeno en la casa por ejemplo y lo usa y sale positivo de todas maneras es recomendable que se confirme ese diagnóstico con una PCR o con un test de antígeno tomado en un centro de salud las personas confirmadas entonces de COVID-19 deben hacer aislamiento por 7 días igual como lo vimos recién con los casos probables y además y este es un cambio importante que tuvo todo este proceso en enero de este año además las personas positivas deben dar aviso a las demás personas con las que estuvieron en una situación de cercanía no voy a decir contacto estrecho y voy a explicar después por qué que tuvieron una una situación en la que se puede definir que la otra persona cumple con los criterios para ser definida como persona en alerta COVID-19 antes de enero de este año para todos los casos positivos se hacía una investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria para determinar quiénes podían ser contactos estrechos sin embargo hoy día esta investigación epidemiológica no se hace en todos los casos sino que en algunos casos puntuales por lo tanto hay una responsabilidad de la persona que ha sido confirmada con la enfermedad para dar aviso a las personas con las que ha tenido contacto cercano y avisarle hoy tú estás en situación de alerta COVID y qué significa estar en alerta COVID es luego de haber tenido entonces un contacto a menos de un metro de distancia sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla con una persona que fue que es un caso confirmado o probable desde dos días antes y hasta siete días después del inicio de síntomas o de la o de la toma de muestra en las personas que tienen un diagnóstico sin haber tenido síntomas y tienen que realizar algunas conductas antes como les contaba y se acuerdan teníamos los contactos estrechos que para todos los enfermos se definían contactos estrechos que debían hacer aislamiento tenían licencia médica y todo hoy la mayoría de las personas que han tenido contacto con un con un caso confirmado de COVID no se van a no van a ser definidas como contactos estrechos sino que van a ser personas en alerta y el llamado a las personas en alerta o la recomendación es a tomarse un test diagnóstico una PCR o un test antígeno dentro de los dos primeros días si este sale positivo por supuesto que se van a considerar casos confirmados y si sale negativo igual deben mantener una mantenerse en alerta al inicio de síntomas o sea estar pendientes de si es que comienzan o no con síntomas dentro de los próximos diez días y extremar la observancia de las medidas preventivas el uso de mascarilla correctamente el evitar las aglomeraciones mantener la distancia física los contactos estrechos a pesar de todo lo que yo les he dicho hasta acá todavía existen pero van a ser definidos en situaciones muy puntuales por ejemplo cuando existen brotes de COVID-19 entonces el contacto estrecho lo sigue definiendo la autoridad sanitaria pero ya no es para todos los casos y los contactos estrechos si tienen que hacer aislamiento eso todavía existe esa definición si es que luego de hacer investigación epidemiológica en la autoridad sanitaria determina que alguien es contacto estrecho de una persona con COVID-19 corresponde entonces que se emita una licencia médica para que haga aislamiento y en el contexto de los establecimientos educacionales se va a considerar un brote cuando hay tres o más casos confirmados o probables en tres o más cursos en un lapso de 14 días y vamos a ver qué significa eso en la práctica bien entonces revisamos cuál es la definición actual de los distintos casos de COVID y vamos a ver cómo es la gestión entonces de estos casos o cuando hay casos de personas enfermas de COVID-19 en los establecimientos educacionales primero en los estudiantes primero y esto está en el protocolo en febrero así que es muy probable que ya esté implementado en sus establecimientos es necesario que el establecimiento tenga un lugar de aislamiento porque en cualquier momento durante una jornada de clase puede aparecer algún estudiante o incluso algún funcionario del establecimiento con sospecha de COVID comienza con síntomas por ejemplo incluso confirmado se puede enterar estando en el trabajo que el resultado de una PCR que se había tomado hace el día anterior por ejemplo estaba positiva y es necesario tener un espacio para que esa persona que está confirmada o está sospechosa se aísle del resto de las personas y así podamos evitar favorecer el contagio este lugar debe estar adaptado y delimitado específicamente para hacer este aislamiento tiene que tener ventilación natural en el caso de los estudiantes si es que van a ser acompañados por un profesor o por algún otro funcionario del establecimiento este tiene que usar mascarilla quirúrgica y mantener el distanciamiento físico con el enfermo o el posible enfermo y una vez que este alumno por ejemplo enfermo se vaya ya a su casa o a un establecimiento de salud a tomarse un examen hay que hacer limpieza del lugar de aislamiento casos que que es lo que se debe hacer cuando hay casos entre los estudiantes esto está muy parecido al protocolo de febrero de este año con algunos cambios muy importantes aunque quizás no son tan evidentes inicialmente el estudiante que es caso confirmado debe hacer como aplica la regla general para todos los enfermos de COVID aislamiento por 7 días ok y en este caso se instruye que las medidas educativas este estudiante está en aislamiento y no no es necesario que siga asistiendo a clases por ejemplo de manera remota las actividades pedagógicas se suspenden mientras dura la enfermedad ya durante los 7 días que va a estar en aislamiento los estudiantes que han estado en contacto en el caso confirmado a menos de un metro de distancia y por eso José Luis reforzaba antes sobre la importancia de mantener puestos fijos en las en las en las salas el metro de distancia para establecer que hubo contacto cercano es medido entre las cabezas de los de los alumnos que están sentados cerca entonces si el puesto de un alumno es a menos de un o sea permite que estén sentados a menos de un metro de distancia midiendo entre las cabezas entonces se determina que ha tenido contacto este estudiante que se sentó cerca tuvo contacto entonces con el caso confirmado estos estudiantes que han tenido contacto se deben realizar un test diagnóstico puede ser una PCR o un test de antígeno y si el resultado es negativo pueden volver a clases presenciales la versión del protocolo de febrero de este año decía que estos estudiantes que estuvieron a menos de un metro debían hacer aislamiento por siete días sin embargo hoy se mantiene esa indicación deben hacer aislamiento por siete días sin embargo sin embargo si se toma un test diagnóstico que resulta negativo pueden entonces antes de esos siete días volver a la sala de clase y si en cualquier momento presentan síntomas ir a un centro asistencial como debe ser cualquier persona que está con síntomas de COVID-19 respecto a las medidas educativas se instruye que exista para estos estudiantes que están haciendo cuarentena la continuidad de las actividades pedagógicas de alguna manera que lo permita la situación estas pueden ser sincrónicas o asincrónicas las sincrónicas pueden ser por ejemplo de manera remota o asincrónicas con el uso de guías o materiales educativos que se puedan desarrollar para cumplir esta función entonces un cambio todos estudiantes que estuvieron a menos de un metro de distancia pueden deben hacer esta cuarentena por siete días que se puede recortar si es que tienen un test que está negativo y los otros estudiantes del curso siguen yendo a clases presenciales entonces los que no tuvieron contacto a menos de un metro de distancia esto aplica cuando hay uno o dos casos confirmados en un curso si es que esto aumenta y hay tres casos en un curso entonces todos los todo el curso inicia en una cuarentena en una cuarentena por siete días ahora estos tres casos no se deben dar necesariamente el mismo día no es que en una sala van a estar tres alumnos enfermos el mismo día y ahí se cumple con este tipo de caso C del protocolo de febrero sino que se pueden dar en un periodo de 14 días entonces por ejemplo si el día uno hay un estudiante enfermo ese estudiante enfermo se va a hacer cuarentena las personas con las que estuvo a menos de un metro los otros alumnos a menos de un metro van a hacer aislamiento por siete días eso fue el día uno si es que el día dos se suma un segundo alumno enfermo entonces ocurre lo mismo ese alumno se va a hacer cuarentena y los alumnos a menos de un metro van a hacer aislamiento pero si al día siete o al día ocho por ejemplo aparece un tercer caso a partir de ese día siete u ocho el resto del curso va a ir a hacer también cuarentena por siete días y cuando hay tres o más cursos en esta situación en un periodo de 14 días es lo que en el protocolo se definía como un brote y además de tomar estas medidas de mandar a los cursos de cuarentena se debe dar aviso a la Ceremi de Salud eso respecto de la gestión de los casos en estudiantes y para los funcionarios esto es más cercano a la regla general que ya hemos visto en base a las actualizaciones que se han hecho del plan o sea de lo que era el plan paso a paso en enero de este año y ahora sigamos cuidándonos paso a paso las personas que tienen enfermedad sospecha o enfermedad por COVID-19 deben hacer aislamiento si es que son trabajadores tienen derecho a tener una licencia médica para hacer ese aislamiento que debe durar siete días en algunos casos se puede alargar si es que la usan con una enfermedad grave por ejemplo y si es que el trabajador parte con síntomas durante la jornada de clases entonces también tiene que ser tener aislamiento consultar en un centro de salud para la toma de un test diagnóstico las personas con las que ha estado en contacto este funcionario que es un caso confirmado van a ser consideradas como personas en alerta y si recuerdan como habíamos mencionado antes las personas en alerta no requieren de hacer aislamiento ok las personas en alerta entonces que pueden ser por ejemplo los alumnos de un profesor no el curso no va a entrar a cuarentena porque haya por ejemplo un profesor contagiado ok eso es muy importante tenerlo tenerlo en mente eso es lo que quería eso es lo que quería revisar con ustedes hoy muchas gracias muchas gracias guillermo ahora daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas por lo que le pido a José Luis también que prenda la cámara para que podamos ahí tener una conversación con algunas de las principales preguntas dado el tiempo también entonces la primera es para José Luis las medidas de distanciamiento rigen también para la educación parvularia las medidas de distanciamiento si establece que rigen para el kinder y prekinder y se deben cumplir en el contexto de que no se alcance el 80% de vacunación a partir de mayo super y en el mismo contexto guillermo también sobre la educación parvularia cuando una alumno sale positivo es difícil determinar sus personas en alerta COVID dado lo que comentan en las preguntas en varias de ellas dado que se mezclan mucho los alumnos entonces ¿se iría todo el curso a cuarentena? En el caso de la educación parvularia efectivamente es más difícil establecer cuáles son las personas que han estado en contacto y lo que establece el protocolo es que se debe considerar el grupo completo necesito chequear igual si me dan un minuto puedo chequearlo rápidamente y darle una respuesta más segura pero inicialmente debo responder eso que es el grupo completo perfecto por mientras ahí buscas guillermo le hacemos una pregunta a José Luis básicamente cuando no se alcance el 80% de vacunados por curso ¿se tiene que respetar el aforo? No menciona aforo el documento menciona el respetar la distancia de un metro eso es lo que se considera o sea por lo tanto deberíamos respetar la distancia de un metro de cabeza con cabeza lo que el fondo del lugar me permita perfecto ahora otra pregunta José Luis si los alumnos llevan otra mascarilla que no sea la certificada ¿qué se puede hacer según el protocolo? El protocolo no establece qué se puede hacer lo que sí es claro es que ahora establece la obligatoriedad del uso de mascarillas certificadas por lo tanto debiésemos bueno por supuesto que es mejor que usen la mascarilla de tela que no use nada ¿cierto? pero debiésemos al menos hacer notar a las personas que estén utilizando una mascarilla que se encuentre que no sea certificada que la legislación hoy nos obliga a ir hacia allá entonces tenemos que ejecutar tratar de ir en concordancia a eso Guillermo tengo otra pregunta para ti no sé si encontraste en lo anterior o sigo con esta pregunta si pregúntanos esto es reforzando la presentación es en el caso de un curso con uno o más casos de COVID positivo el protocolo dice que el curso son personas en alerta todos deben realizarse una test PCR o prueba de antígeno si las personas en alerta existe una recomendación de que se tomen el PCR o el test de antígeno no es obligatorio como lo es por ejemplo para las personas sospechosas sin embargo la recomendación es que se recomienda fuertemente que vayan y se hagan el test no es obligatorio desde el punto de vista como fiscalizable o sancionable pero si es muy recomendable perfecto Guillermo muchas gracias José Luis oye yo quiero aclarar el tema de lo preescolar en realidad claro los párvulos aparecen como que la legislación se va a pronunciar con respecto a eso si mencioné algo quizás no lo computé bien pero esto rige de prekinder kinder educación escolar solo prekinder y kinder como preescolar porque vi algunas algunas menciones ahí perfecto José Luis otra pregunta las barreras físicas en el comedor escolar es una medida sanitaria fiscalizable o es un plus por el hecho de retirar la mascarilla para alimentarse yo no diría que es un plus en el fondo la legislación dice que tenemos que mantener resguardos en los lugares de alimentación y en el fondo las barreras físicas son un resguardo que me permite evitar la interacción sin mascarilla no aparece explícita por lo tanto creo que no deberían ser fiscalizables pero bueno aquí también entramos en lo que es la el radio de acción que tiene la Ceremi regional que finalmente pueden según su interpretación en el fondo fiscalizar los distintos cumplimientos pero para mí es una medida dentro del contexto de las medidas que se pueden tomar para tener las precauciones en los lugares de alimentación voy a ir con un par de preguntas a Guillermo vuelvo a José Luis y después finalizamos con Guillermo en función del tiempo ya estamos un poquito pasados de las cuatro varias preguntas Guillermo pero voy a tratar acá de buscar las que más se repiten es bueno hay una con relación a las vacunas para los alumnos de prekinder y kinder qué vacunas se solicitan para cumplir con el 80% primera dosis segunda dosis ambas debería considerarse el esquema de vacunación completo por lo menos las dos dosis iniciales después ya hay que esperar varios meses para la para la tercera no sé bien cómo se va a fiscalizar ya al respecto a ese respecto depende de lo que vaya definiendo la autoridad no sé si es que ya se han manifestado al respecto pero pero yo creo que vamos a tener que estar atentos a lo que se defina otra pregunta Guillermo para ti en los establecimientos educacionales los niños o niñas en alerta COVID deben hacer cuarentena preventiva de siete días qué pasa si tienen hermanos ellos también deben hacer la cuarentena muy buena pregunta como como mencionamos la las personas en alerta no deben hacer cuarentena no por lo menos por su situación de alerta ya si extremar las medidas de autocuidado el lavado de manos el uso correcto de la mascarilla y el evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico lo mismo si es que son familiares de personas enfermas por lo tanto los hermanos de alumnos que estén confirmados pasan a ser personas en alerta y pueden continuar con sus actividades presenciales no puedo decir con normalidad porque deberían cumplir con estas recomendaciones de aumentar las medidas de autocuidado quiero aprovechar Alfredo de aclarar qué es lo que dice el protocolo respecto de los de los párvulos y se considera para hacer cuarentena el grupo su grupo inmediato de trabajo así está definido en el protocolo entonces en los alumnos más grandes van a ser los que se sientan a menos de un metro de distancia medido entre las cabezas y en el caso de los párvulos en su grupo inmediato de trabajo por lo tanto si en una sala o en un curso de párvulos existen grupos de trabajo que son si el curso está subdividido en grupos de trabajo más pequeñitos serían los alumnos que están en el grupo inmediato de trabajo del enfermo quienes deberían hacer la cuarentena perfecto muchas gracias Guillermo José Luis para terminar una última pregunta voy a tratar de juntar dos en una que llegaron sobre las mascarillas inclusivas la primera pregunta es si se pueden usar en jardines infantiles y la segunda habla sobre el tiempo de uso certificación si están validadas por la Ceremi esta mascarilla o simplemente una recomendación hoy la normativa nos dice que tiene que ser mascarilla certificada por ejemplo la que yo les acabo de mostrar es una mascarilla inclusiva certificada y con respecto a lo que es el tiempo de uso es una mascarilla muy similar a lo que son las mascarillas de género pero en este caso son lavables y como les mencioné también tienen una especie de crema que se le coloca a la mica para que no se empañe y en el fondo cumpla con el rol de que se puedan leer los labios para las personas por supuesto que se puede utilizar en en jardines infantiles mencionar jardines infantiles muchas gracias José Luis Guillermo como última pregunta también Guillermo nos llevó si los docentes son los contagiados en este caso sus estudiantes pasan a ser personas en alerta si los profesores son el brote que pasa con los alumnos o el resto de los docentes bien los alumnos van a ser personas en alerta de un docente mientras se cumplan los criterios para definir que son personas en alerta o sea contacto a menos de un metro sin mascarilla o sin el uso correcto de la mascarilla lo esperable es que esa situación no ocurra ¿cierto? por lo tanto o incluso si es que ocurriera los alumnos son personas en alerta y aplica lo que ya hemos dicho antes no hacen cuarentena mantienen sus actividades presenciales pero extremando las medidas de autocuidado lo mismo respecto del profesor o el funcionario y sus colegas por ejemplo también ojalá que no existan situaciones de alerta COVID sin embargo si estas ocurrieran las personas en alerta siguen todas la misma recomendación la recomendación de tomarse un test diagnóstico dentro de los dos primeros días siguientes y además aumentar las medidas de autocuidado pero sin hacer aislamiento ni no haciendo cuarentena perfecto Guillermo muchas gracias bueno hemos llegado al fin de esta actividad esperamos haber cumplido todas sus expectativas queremos agradecer la asistencia y participación de todos ustedes en esta actividad nos llegaron muchas preguntas vamos a tratar de ir resolviendo estas con el pasar de los días mediante correo y que tengan una muy buena tarde muchas gracias por todo gracias muchas gracias